El arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, señaló que se debe hacer una revisión sobre el actuar general de la sociedad, caso específico, sobre el plantón magisterial y la instalación de ambulantes en el zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez, así como hacer un llamado a todos los oaxaqueños a no colaborar en algo que está mal. Una revisión seria de todo lo que se hace, si lo que hacemos divide, daña a alguien, entorpece, impide la relación de otros y el trabajo, ciertamente eso no va con la reconciliación con la paz de Oaxaca y a nadie ayuda. Simplemente eso, yo insistiré en ello, yo pienso que hay que hacer un llamado a todos, que nos llamemos todos. Lo anterior en el marco de la campaña por la reconciliación y la paz que retoma la Iglesia Católica en la entidad a través de seis valores fundamentales, entre ellos el de la verdad. La verdad como un camino seguro hacia la reconciliación y la paz, una reeducación en la manera de vivir, verdad que tiene que ver con la honestidad, congruencia y transparencia a fin de abrir perspectivas y beneficios para la sociedad, detalló. Por el contrario, dijo que la mentira lleva a males cada vez más graves hasta cometer delitos, por lo que la transmisión y fortalecimiento de la verdad a través de los medios de comunicación será de vital importancia. Es piso firme para impulsar las ciencias y el desarrollo, para responder a los desafíos y solucionar problemas. La verdad es luz en la vida de las personas y de los pueblos. Es camino seguro para la reconciliación y la paz. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!